Ok chicos, hoy tenemos un unboxing de King of Fighters LEGO y en esta vez voy a abrir dos LEGOs que creo que son los últimos de la serie de LEGO de King of Fighters aunque no fueron muchos personajes, pues aquí les traigo a a Bloomer y a Rugal hay muchos que lo odian y muchos que lo aman pues así tienen que ser un jefe de un juego lo tienen que odiar porque es el malvado del juego y a la Bloomer y la quieren por lo sensual, lo bonita que es y todo y también la quieren para King of Fighters 14 pero ya hicieron el juego, no sabemos si van a hacer un DLC a lo mejor si hay mucho apoyo, pues más o menos el que creo si harán hacer un DLC, el primero que creo que van a poner va a ser a Yamazaki porque ese es el que piden más y saben que en la 97 estaba Bloomer y con Yamazaki en el mismo equipo junto con Billy, así que es un equipo raro que esté una chica así como como está Bloomer que trabaja en la policía también bueno aquí tenemos a Bloomer y lo raro que he visto ahora es que le hayan puesto un martillo como de Thor porque rayos le ponen un martillo yo creo que más le hubiera ido más a Benimaru porque él es de Trueno él puede ser más Thor que ella pero no sé, es que le pongan algo ya que está el cabello de esta chica de Bloomer tenemos tres brazos y es uno extra es para guardarlo y la base pues vamos a armarlo vamos a poner el brazo acá permíteme un momento bueno decía que el brazo acá vamos a dejarlo así a ver acá bueno ahí está y lo que queda aquí está aquí tenemos una bolsa ahí está y no sé por qué rayos está el martillo para esto ahora vamos a abrir el otro que es Rugal pues bolsa ya no la rompo como sea voy a traer a las tijeras para abrir esto vamos a ver cómo le hago acá rayos al revés me están sudando un poco las manos porque aquí hace mucho calor permítame voy a conseguir unas tijeras bueno ok ya lo abrí con una tijera saca las piezas tenemos al bigotón de Rugal tres brazos todos traen tres brazos este trae manos azules se creó un pitufo el Rugal no sé aunque no sé si Rugal tiene guantes azules cuando pelea siempre he visto que todos tienen guantes negros pero azules no estoy seguro si Rugal puede ser alguno de los colores alternos que tienen los personajes pues el color de piel de Rugal creo que es medio estilo bronceado porque ese está como medio bronceado como un café con leche parecido así bueno vamos con el brazo listo listo le ponemos su pelo de Leonardo DiCaprio a Rugal porque este pelo que le pusieron parece de Leonardo DiCaprio da risa lo que digo pero es cierto este parece más Leonardo DiCaprio que Rugal que creo que sí está bien que le hayan puesto una de estas como electricidad como el que tiene Vinemaro porque sí tiene como ataques eléctricos Rugal se han puesto a detener las bolas que tira de los de los Crossed Way el nombre original es Crossed Way pero él como que inventó un poder se han jugado en el 2002 hace el ataque en forma de bolas de energía más en la 98 se nota las bolas de energía que son eléctricas que la saca del cuerpo en la 98 si ves las bolas negras que saca tiene como así como truenos adentro y de la tira te siguen en la 98 si bueno aquí pueden ver a los dos personajes empezamos con Blue Mary y no sé por qué está este martillo que es bien tonto estúpido que perdón por lo de estúpido pero es cierto no cabe a tener un martillo Blue Mary era mejor que le hayan puesto una pistola ah me va a decir tú también estás mal cómo vas a tener una pistola bueno es es que ella es es policía o fue policía de una gente en su historia de ella pues no es necesario que no le pongan nada de ella no tiene poderes pues le habían puesto una rosa porque si saben es que el el especial el escondido de Blue Mary te hace una rosa roja cuando te agarra con las piernas en el aire si has hecho ese truco es un es un poder de agarre que agarra y te manda para arriba para abajo y saca una rosa del impacto entonces está mejor una rosa ¿no? bueno hablando de Lego el lo más detallado de de los Legos bueno Lego está hasta aquí ¿verdad? está lo negro pero imagínate que lo negro no está y que la cintura de ella es así está más diseñado de ella para que se parezca a Blue Mary este está bien para que se parezca a Blue Mary el pantalón está bien atrás le hicieron bien miren las curvas que le pusieron aquí dibujadas está muy bien en lo único que falla un poco es aquí en las orillas que le hubieran pintado más la estrella para acabarla aquí lo que faltaba y hubiera quedado bien y la parte blanca que queda aquí como que no la pinta no sé por qué no la pinta a lo mejor se despinta de no la pinta porque tú vas moviendo mucho el brazo y tal vez por eso se despinta creo que es una de las razones que no la terminan de pintar a lo lado igual con los otros personajes los pies también ella tiene zapatos cafés solo le pintaron la primera puntita no más pero así da la pantomina de que es Blue Mary y también Blue Mary tiene guantes morados ahí tengo una figura de Blue Mary después lo confirmaré aquí está Rogal que es todo un Leonardo DiCaprio se viera más este Rogal se viera como que tú lo puedes querer más a este que al original mira aquí está su six pack de jefe se le nota en el juego estos tirantes que usa aquí está chido eso sí se lograron hacer su espalda ahí está el pantalón está bien hecho de acá el bigote no sé parece hablando de que digamos que si no se pasa a rugar se puede parecer a un sheriff a un jefe de policía que está ahí sentado donde recibe las quejas de las personas ella se me robó algo o algo aquí no se preocupe señor ahorita mandaré a la policía a los agentes allá a su casa para que vigilen o algo así y su pelo es que este este pelo es de Leonardo DiCaprio no sé por qué le pusieron a Leonardo DiCaprio porque de rugar tiene que ser más largo como tipo de esos rock de los de los 80 no ese rock de los 80 un poco más largo un pelo así me recuerda a dos primero Leonardo DiCaprio y el segundo el de Metal Slug no sé cómo se llama pero sale en Metal Slug 4-1 que tiene el pelo así me recuerda a ese de Metal Slug este se me fala el nombre es que sale la chica de rojo quien es no es Tarma no Tarma son los principales ah Trevo 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 creo que es Trevo si algo así verdad bueno espero que les haya gustado mi unboxing el diseño que le hicieron a a Bloomer y está creo que está muy bien le doy como un 9 pero no sé creo que le faltó la nariz pero no creo que le pongan a lo lego no le ponen nariz pero aquí por lo menos se enfocaron en el bigote está bien Rugal tiene bigote si me parece bien para Rugal también está más o menos bien espero que les hayan gustado y con esto completé mi colección de Legos de King of Fighters en total son 8 pues espero que les hayan gustado mis unboxing y seguiré haciendo unboxing de King of Fighters así que nos vemos chicos y hasta la próxima y no sayonara chicos matane y y Gracias por ver el video.